La verdad es que tenemos dos chavas muy conflictivas. Sabes que no. Lo sabes perfectamente. Yo, fíjate que estoy muy emocionada porque conozco a Sirena Gerardo Leija de muchos años. ¿Ya? O sea, lo digo porque Sirena es una gran artista. Gerardo Leija es un muy buen gran amigo, amigue. Ya. A mí la primer pregunta, me encantaría hacerse la Sirena y dice, ¿Qué es lo que hizo que Gerardo Leija comenzara su camino del transformismo y el drag? ¡Wow! Me encantó esa pregunta y madilina, la verdad. Mira, tenía 16 años cuando me atreví la primera vez y fue de transformista. Fue imitar a Britney Spears. ¡Uy, un lujo! ¡Britney Spears! ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, sí. Y la verdad es que era como nada más para quitarme el gusanito. Y nada, que lo hice la primera vez y valió madre porque ya no me bajé de los tacones y 16 años después aquí estoy, ¿ves? ¡Qué bendición, amiga! Y del drag, había hecho dos, tres cositas en el transcurso de los últimos cinco, seis años, pero nada como en forma. Y ya había tenido propuestas de entrar a la más drag, bla, 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 y yo lo veía como que un proyecto y yo decía, no, 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 porque yo realmente quería como hacerlo como muy, muy, muy en forma y hasta que por fin me atreví y fue para audicionar a la cuatro y de ahí nos fuimos como hilo de media, ¿ves? Como hilo de media. ¡Qué fuerte! Y no ha pisado. Aquí todas tenemos la verdad por la que nos hiciste, amiga. Mucha fragmentación. Yo no creo que eres válido. Yo creo que es como tu momento. Fíjate que yo siempre me he llevado bien, siempre con la mayoría, pero una vez me tocó, me tocó una llovidita de tequila. De una de las que acabo de mencionar. ¡Nombres, nombres, nombres! Bueno, ahí va. Una vez estábamos así en Zona Rosa, en un antro. ¿Qué antro? ¿Qué antro? Y me invitaron... No, no puedo decir. Me invitaron a un tequila, entonces yo volteo a la barra y me dice el chico, ¿quieres limón? Y yo, ¿por qué no? Y volteo por el limón y me dice, me dice mi amiga, te estoy invitando un tequila, ¿me vas a poner atención o no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Así es lo que hace, ¿quién fue? Ay, el micro. ¡Qué fuerte! ¡De mujer! ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Pero mi amiga en ese momento, digo, la disculpo, la disculpo porque sí andaba muy, muy... ¿No son amigas o no amigas? Que por cierto, aquí está una de los testigos, aquí se escondió la perra. Pero sí, güey, o sea, yo sí me saqué de onda porque me llevo muy bien con ella. ¿Nombres? Sí sé que el alcohol descompone, entonces sí hay... Y malos de aquí, y malos de aquí. Y malos de cierto. Ya se vengó por mí. No es cierto. Ya fue París la mamá la que te aventó el tequila. ¡Apú! ¡Madre! ¡Madre París! Pero ya lo platicamos y ya... Ya, me encantó. Es que es así siempre. La disculpe. Sí. Y la verdad es que también se entiende. Porque es conflictiva como yo. Como que cree que todo el mundo la odia. No, yo la amo, la verdad. Yo así soy. Yo así, luego siento que así. Entonces yo... Porque a ti sí te odian. A ti sí te odian. A ti sí te odian, bebé. Por eso yo ataco primero. Ay, amiga, ya me están llegando los notificaciones. Yo te cuento. Oigan, hablando de París, ¿vieron el chisme? Ya creo que sé que es otro tema, pero creo que ahorita queda perfecto. De que un corresponsal de cierta plataforma dijo que Bruno y Carlo le robaron el concepto a París. Se lo vi, se lo vi. Ay, pero bueno. Eso estuvo fuertísimo. Ya, pero además, en las primeras temporadas ella estuvo. Ella fue parte. Ajá, yo sí. Hasta que no fue. Yo no creo. Y lo sabe, de mujer. Y lo sabe. Y eso es una de tantas. Porque también por ahí hubo otro tecito. Ya, que es icónica. París es icónica. No, sí. ¿Eso lo tuiteó ella? No, no, no. Un corresponsal de una plataforma de contenido LGBT+. ¿Quién? Una nieve. No me acuerdo la verdad. No lo podemos decir, Dile. No, no es que no lo tengo... Ni te acuerdas. No lo topo. No lo topo. Una nieve. Pero sí bien chisme de que dijo que le habían como... O sea, que se había aprovechado Bruno y Carlos como el concepto de la carrera. Y que con más recursos hicieron justamente la... Pues el gran reality que ya... Amiga, la que tiene dinero... La televisión de realidad. Triunfa. Con dinero. No, no, no. Nosotros por eso hablamos baile y baile. La que tiene dinero para iniciar un proyecto, pues que lo inicie. No, aparte, ¿qué está puesto en el mundo que no se haya inventado? Exactamente. Sí, lo sabe. El mundo es de quien se atreve a hacer las cosas primero. Más programas. Más programas. Más preguntas para nuestras invitadas. No hay problemas. ¿Qué pasó con un show que tú y yo íbamos a estrenar en Teatro Garibaldi y al final ya nos estrenó? ¡Uh! Mira nada más... La mesa es nueve y ya me la rayaste, bebé. La verdad. La rayaste el mueble. Fíjense que yo venía a hacer un proyectito espectacular con Teatro Garibaldi, con G11, por supuesto, Rimo, el coreógrafo. Y con Let's Real. Y con la grandísima... Letal Producciones. Letal Amar. Y lo sabes, pececita. Pero a final de cuentas pues hubieron ahí diferencias. Y se dijo, ¿lo vas a hacer o no lo vas a dirigir? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a dirigir? Le dije, no. Y lo sabes perfectamente. Ay, sí, hubieron ahí dos, tres diferencias, pero todo cool. Digo, a final de cuentas pues no se hizo, pero otro día con más calma, bendiciones, y metieron a mi chiquita Lexa Fox. Váyanla a ver, último fin de semana este fin. Ah, ¿tú ibas a estar en vez de Lexa? Sí. Y luego ibas a estar así crucificada. Ah, esa foto está increíble, la verdad. Lo que pasa es que... La verdad, dile la verdad, dile la verdad. Ya. No te llegaron el precio. El rayón de mueble es así. Este... Es un super show, está padrísimo, está muy bien producido y todo, pero desgraciadamente hay ciertas condiciones en las cuales están buscando a las chicas para trabajar que a mí no me parecieron. Y como yo soy un pinche a la cránea en los calzones y que me les ponga el tú por tú, pues nos dijimos de todo menos bonitas y nos mandamos a chingar nuestra madera en ambas partes. Confirmo. ¡Qué fuerte! Confirmo. ¡Fuck it! Mira, yo te voy a decir algo. Porque tú viviste esa experiencia. Sí, yo estuve en la segunda temporada. Lo único que puedo decir es que yo no tuve ningún problema. La verdad es que... Estas chicas no la quieren. No, no, no. No quieren. No quieren. No se me hizo una carga ni se me hizo algo difícil trabajar porque eran dos showsitos de 10 minutos, dos saliditas así muy cómicas, el presupuesto era muy bueno para el así y entonces trabajar con Yeyo fue montar coreografía y nos vemos el tal día con vestuario. Ya yo llegué con vestuario de azafata y guapa. Me encanta. Me encanta. Las experiencias sí fueron completamente diferentes porque creo que también el show de Sirena tenía una estructura muy complicada. Entonces creo que también hubieron muchos factores externos que no tenían que ver ni siquiera con ella que afectaron justamente que no sucediera el show. Entonces yo sí, a mí me tocó vivir, de hecho ahí los foquios y todo, ya vente también a unos cuantos, pero creo que fue circunstancial. O sea, yo sí creo que fue circunstancial y pues bueno, ni modo, se crucificó a la Alexa, mi preciosa Yanda trepada en la cruz. La verdad, tu nieta, mi hija. Y lo sabe. Y lo sabe. Y la verdad es que se ve. Pronto trabajaremos de nuevo. Claro. No, ya gracias, yo no quiero. Pero no, la verdad, digo... Sin malos rollos, la verdad es que, punto y aparte, independientemente de todo, pues me encanta el show que están haciendo. Como se los dije, la verdad es que han hecho un showsazo con cada una de las que han estado. Espectacular. Y lo que hicieron con Alexa también está divino. Bendiciones. Yo me hubiera visto mejor, pero... No es cierto, no es cierto, no es cierto. Está siendo increíble y la amo y la adoro. Es mi hermana rima mierda. Y lo sabe. Yo tengo una pregunta para la Kylie. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Esta pregunta viene fuerte porque yo quisiera saber. Uy. Tú eres alguien muy única. O sea, muy única en la temporada. Mega. Y lo sabes de mujer. A mí me gustaría saber quién de todas tus compañeras, tú dices, ella es competencia para mí. O sea, independientemente si tú la ves alta o no. Aries. O sea, la veo increíble todo lo que hace. Aparte que ella cosa, ya con eso ya chingó. Ya me chingó. Ya con eso ya me chingó. Y dije, no, pues yo no cosa ni nada. Pero en cuestión personalidad. O sea, por ejemplo, de esas van a elegir a dos para un programa de televisión donde van a mostrar su puchita. ¿Quién es tu compañera? ¿De personalidad? ¿A quién me traigo así? A la casa de los feminosos. Sería Purga. Tiene una personalidad muy fuerte y que creo que... ¿Quién es Purga? ¡Ay! Porque la odias. Sí la odias. Y lo sabe de mujer. A mí no es que Purga no odias. No la odias como la odias. Es la Jordi en la temporada. ¿Sabes qué te iba a decir al respecto? Qué muñequita. O sea, mira, por ejemplo, el caso específico de Kailis es que ella es súper orgánica y ella tiene muy su rollo súper genuino. Genuina. 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 Y digo, no, que se ataque a la Purga ni nada, todo cool, pues, pero ella sí es un poquito más fabricada. Se los sabe. No fabrica. Sí, o sea, porque todo el tiempo estar así en frente de la cámara, la verdad es que no está tan fácil. Y no sé, no, también hacía la vida real. Ya te la aprendió. Hay un personaje desarrollado para Sirena y lo sabes. La verdad, la verdad. O cuando me dijo, Diego Rivera, no te hagas sentir, ¿no? Ay, también me encantó eso. El cobarde. Es como una cosa entre Niurka y... ¿Sabes cuál es el tema? Sí, entre todas. Entre Metidio 5 también. ¡Oh, mi vida, qué mala onda! Yo creo que entre las dos podemos tener una buena mancuerna. Sí. Porque somos muy diferentes. Ajá. Entonces está padre. Así es. Aquí estamos leyendo a los compañeros del público. Dice, Kailis, ¿la Más Draga 6 fue una experiencia que cumplió con tus expectativas? Sí, no, sí, cabrón. Ya. La enamorada de mi empresa y de mi casa. Ya. Y lo saben mis padres. De sus padres y los traves. Ya ves. Bruno, un beso. Si te dieran a elegir Bruno y Carlos. Bruno. ¿Tú, Madison? Bruno. ¿Tú? Los dos así. Ya. Oigan, ahí en casita, pregunten lo que quieran saber ahorita es cuándo. La verdad, ahorita es cuándo porque no nos vamos. Yo tengo otra pregunta que es súper importante para la Kailis, que a lo mejor está un poco fuerte, pero sí me gustaría hacérsela porque ya hemos platicado de este tema. Muy fuerte. ¿En algún momento has pensado en hacer tu transición? La verdad, sí. Es una pregunta fuerte. Es muy fuerte. Pero sí. Nos fuimos bestias. Yo creo que todo el mundo piensa que soy trans. Y la verdad, me llega a molestar un poco porque para mí es una batalla que todas viven y es muy fuerte. Antes, o sea, es fuerte. Es muy fuerte que yo creo que no tengo todavía los huevos, como dice Purga, para hacerlo. Pero en algún futuro a lo mejor me veía muy guapa. La verdad. Cuidadito, mujer. Cuidadito. Madre, madre, perro. Era lo que le estaba diciendo que estábamos atrás y me pregunta a Kailis. Oye, hermana, ¿cuánto te tardaste en maquillarte? Y yo, tres horas, chula. Literal, tres horas. Le digo, es que, nena, tú ya eres una chavita, pero güerquita. No es un señor maquillado, ¿no mames? Y cabrón. Por ejemplo, sí, hay muchos como limitantes antes de empezar una transición. Primero. Y luego cuando estás en el drag, ya es como. Justo. Y siento que hasta abrir al espejo y dices, ay, me veo muy guapa. A lo mejor y sí. A lo mejor y cabrón. Y lo sabes perfectamente. Y lo sabes, muñequita. Amiga, es que también es un proceso propio, ¿sabes? Como siento que luego la gente como que te quiere acelerar. Cuando tenga que ser, será. Y creo que sí va a ser, ¿sabes? Sí. O sea, siento que el alma, justo. Y solo la gente está obligando a la verdad. Exacto. Oye, hay otra pregunta para Sirena. Uy, Sirena, la más. ¿Qué problema? Jorge Demis dice, ¿para cuándo la revisión con Sofaya? ¿Son el mejor? Ay, no. Ay, no. ¡Error! ¡Qué miedo! Imaginen tardaría Troya, hermanas. Fíjense que estábamos planeando justamente que íbamos a hacer ya por fin la gran revisión ahora para las seis y todo. Pero es que mi niña tiene una agenda tremenda. O sea, no la puedo pescar y no la puedo pescar y no la puedo pescar. Y apenas ahora que estuvimos, que íbamos a grabarlo del estreno del primer capítulo. Ah, borracha mi hermana. Ah, ya. ¿Cuándo no? Ya, no es cierto. Sofaya Givenchy. Mi niña tuvo un accidentito en la carretera que no sé qué pasó, que hubo un bloqueo. Ah, claro que no llegó. Sí, pobre. Y llegó tardísimo, como siempre. Mi niña llegó súper tarde y ya no pudimos grabar nada. Pero vamos viendo. A ver qué dice el público. Pídanlo, pídanlo. El público también dice sirena. ¡Gracias, galera! ¡Gracias, galera!